Un saludo para todas las tiranas y tiranos, con los tiranos de Mexicali, Baja California, los tiranos del norte. Pero lo vi, así que mis amigos, hermosa tirana, aquí están los tiranos del norte, vámonos. Para todas las tiranas. Para todas las tiranas, de cara preciosa, de boca exquisita, vuelvo a ver mi mujer. Llegaste a mi vida, cuando me encontraba, triste y abatido, por otro querer. Oh, oh, oh. Que al bello de amores, veo una esperanza, de que tu algún día, tu eras mi querer. Y ahora que eres mi amor y mi vida El amor y el amor Y antes de te amaré ¡Uy! ¡Y ese grito! ¡Uy! ¡Y ese grito! Con el tiempo que te diste cuenta Que solo quería que fueras de ti Y ahora que eres mi amor y mi vida Y ahora que eres mi amor y mi vida Siempre te amaré Le doy Con soltero Un hombre que es un hombre pero muy conocido Y tiene su propio show ¡Órale, órale, 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 primo! Al Jesús Soltero Show Un tipo de Jesús Soltero para vernos, para ver el fotorreo Pienso en ti ¡Bien! Bailando Gozando Bailando todo el mundo Disfrutando